Momentos estelares de la función de esta noche, en disputa un campeonato nacional. Los ojos de la República Mexicana puestos aquí en la arena coliseo para ver quién es el que resulta vencedor y poseedor del cetro del campeonato nacional semicompleto. Por el campeonato nacional semicompleto lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En una esquina, el retador con 97 kilogramos, sagaz, violento en su ataque y un luchador forjado desde la cuna, Pierrot Jr. En la esquina opuesta, un luchador de gran destreza, personalidad arrolladora, el gato egipcio y actual campeón nacional semicompleto, con 90 kilogramos, Mogur. Han hecho la presentación de esta lucha de campeonato nacional de los pesos semicompletos. Mogur es el campeón actualmente. El Pierrot es el retador. Y hay que recordar que Mogur le quitó justamente el cetro a Pierrot. Así que esta lucha es de revancha. Aquí tenemos al Grand Davis. Aquí cambia completamente la forma de referear. No se vale tomar de los cabellos. No se vale pegar con el puño cerrado. No se puede luchar en las cuerdas. Y hasta aquel pequeñito que está cerca de Mogur, mascarita sagrada, pues es su second. Ahí tiene usted. El gran mascarita sagrada. Que hace la delicia de los chicos y de los grandes. El silbatazo, la primera caída por el cetro nacional, adelante, Miguelito Linares. Gracias, Marquez. Muy amable. Bueno, pues estamos, amigos, aquí en esta primera caída. Es una lucha dos de tres sin límite de tiempo. Es una lucha por el campeonato nacional de pesos semicompleto. Mogur es el actual monarca, el retador Pierrot. Como second de Pierrot, el hijo del gladiador. Y mascarita sagrada, viene como second en esta ocasión de Mogur, el campeón. Acertadamente, el mago Septién mencionaba que es una lucha de revancha. Mogur, en septiembre de 1988, destronó a Pierrot de este campeonato nacional semicompleto. Un candado al cuerpo de Pierrot contra Mogur, contra Chucho Pantoja. El hombre de Guadalajara, Jalisco, trata de salirse de ese castigo fuerte en este candado al cuerpo. En estas luchas de campeonato, la técnica es muy importante. El saber llavear. El aplicar correctamente cada castigo. Y claro, también salirse a tiempo. Taparse. Aplicar bien sus contra llaves. Un candado a la cabeza de Chucho Pantoja contra Pierrot. Ahí está, apretando en ese candado a la cabeza, Mogur. Frente a este Arlequín rudo, el hombre de Cuerrabaca, Morelos. Aquí tenemos a Mogur. En este candado a la cabeza, nos suelta. A Pierrot, a su retador. Esto es un auténtico martirio, este candado a la cabeza. Da la impresión de que no sucede nada, pero es un martirio para el que recibe este castigo. Ahí está apretando fuerte ahora Pierrot. Está luchando a ras de lona. Está de por medio el campeonato nacional semi-completo. Vamos a ver qué intenta ahora Mogur. Bueno, se lo llevó ahí a la lona. A ver ustedes. Resintiéndose ante este castigo Pierrot. ¡Veis! Son dos luchadores que se conocen perfectamente. A la izquierda de su pantalla, Pierrot, el hombre de la báscara, se lo lleva al toque de espaldas. Ahí está castigando de esta manera la pierna derecha de Bogur. Hay tirantes a los brazos. Pero nada. Mogur gusta también del físico culturismo. Hombre que practica esta disciplina. Hombre muy apegado al gimnasio. Está actuando como referee en esta contienda. ¡Gran Davis! Algo le dice ahí al seco de Bogur a Mascarita Sagrada que se vaya a la esquina. Debe permanecer ahí en la esquina de Mogur Mascarita Sagrada. Pregunta gran Davis a Pierrot. Enganche, un derribe por parte de Bogur. Y ahí aparece el retador. Este es el retador, el hombre de la báscara. El Arlequín Rudo. Gran entrada en esta ocasión, en esta arena Coliseo. Desfile interminable de llaves y contra llaves. Sobre todo en este tipo de lucha. Lucha de campeonato. Aquí tiene que demostrar Pierrot. Que es un luchador completo. Que conoce las rudezas, pero también la técnica. Los secretos del Pancrasio. Ahí aparece el seco de Bogur. Algo está reclamando. Apretando en ese castigo Pierrot. Está castigando fuerte la pierna izquierda del campeón. El monarca de la República Mexicana, Mogur. Mascarita Sagrada. Está muy nervioso Mascarita Sagrada. Sabe que Mogur tiene un difícil compromiso en esta ocasión. En esta arena Coliseo. Vaya paquete. Ha tenido varios retadores Mogur en este reinado. Pero se considera a Pierrot como uno de sus más peligrosos rivales. Uno de sus más peligrosos desafiantes. Ahí está abriendo en compás Pierrot. Castigando las piernas del campeón. Y verán ustedes el esfuerzo que hace Mogur por salirse de ese castigo. Está obligando al retador a salir del cuadrilátero. Hay cuerdas de por medio. ¿Por qué? Hay cuerdas de por medio. ¿Cuáles cuerdas? El hijo del claveador aparece ahí en hacer algo. Le reclama Grand Davis. Mientras tanto Pierrot sigue castigando las piernas del campeón con este compás. El mundo de las llaves y las contrallaves. En esta lucha no creemos que se van a presentar esos Juegos de Malabares. ¿Qué pasa, Mercedes? Las acrobacias. Aunque bien podría utilizarlo Bogur. Él conoce bastante también de la lucha aérea. Podría aprovechar esta circunstancia. Para doblegar a su retador. Bueno, pues ahí los tenemos ahora en este juego de cuerdas. Un enganche, un derribe final. Se los lleva Mogur y hacia afuera del cuadrilátero Pierrot. Las patadas voladoras de Pierrot. Perdón, de Mogur hacia afuera del cuadrilátero el retador. Este es Mogur, el campeón nacional de peso semicompleto. Originario de Guadalajara, Jalisco. Vean ustedes, el hijo del gladiador. Ayudando ahí a Pierrot. Está prohibido, él debe permanecer en la esquina. Aquí está el conteo de los 20 segundos reglamentarios del referee Grand Davis. La gente metiéndose con los rudos, con el hijo del gladiador y con Pierrot. Aprovecha para auxiliar ahí el hijo del gladiador a Pierrot. Le reclama Grand Davis. Y aprovecha perfectamente estos segundos Pierrot para recuperarse. Es una lucha por el campeonato natural semicompleto y esta es la primera caída. Una presa de muñeca, tirante al brazo y se lo lleva el toque de espaldas. Ahí está una tijera corta por parte de Mogur. Hemos visto palancas, tirantes. Toque de espaldas como este que intenta ahora Pierrot. Y poco a poco el desfile de las llaves. Una tijera corta ahí de Mogur contra Pierrot. Esta es la habilidad, la técnica del campeón. Sin embargo se lo lleva Pierrot. Heré se derribe y se lo repite. Uno más. Castigando de esta manera al monarca nacional. Fuerte castigo a la espalda del campeón. Se refugia ahí en las cuerdas de Bogur. Lo jala Pierrot. Esto es ilegal. Sin embargo no hace caso de la indicación del referee Grand Davis. Aprieta ahora Pierrot. Tiene este castigo al brazo del campeón. Trata de zafarse Bogur. Nava. Candado al brazo por parte de Pierrot contra Mogur. Una lucha muy disputada hasta el momento. Tendrá que salirse de ese estilo de lucha Mogur. Si quiere conservar el campeonato racional semicompleto. Y tiene recursos Bogur para salir adelante en este compromiso. Ahí está estrellando en la lona al retador. Tiene que emplear más habilidad el campeón. Más velocidad. Toque de espaldas. Hay puente por parte de Pierrot. Ahora un abrazo del oso invertido. El enganche y el derribe de Bogur contra Pierrot. Lo tenemos ahí en el juego de cuerdas. Aprovecha el viaje de Pierrot para azotarlo en la lona. Vean ustedes ahora a Mogur. Por su arte precolombino, México se pinta solo. Y lo demuestran sus códices, creados por las manos de nuestros antepasados. Que son testigos de la historia misma. Y nos revelan la grandeza. Visión. Con el sabor de México. En verdad Jaime, ¿qué opinan de los defensores? Si los del 636, 36, 36. Les soltaré una historia. Un hombre se lastimó en el trabajo. Se lastimaba al seguir trabajando. Si dejaba de trabajar, temía perderse empleo. Estamos viendo a este Mogur por el bando de los técnicos. Y Pierrot que representa al bando de los rudos. Una primera caída tensa. Una caída bien llevada por los dos gladiadores. Con mucha técnica, pese a que Pierrot pertenece a los rudos. En esta ocasión se vio técnico. Una gran lucha. Creo que si Pierrot quiere ganar esta lucha, tendrá que cambiar el estilo de técnico. En verdad, a rudo, que es lo que es Pierrot. Aquí dio todas las ventajas para Mogur, para el hombre de Guadalajara. Eso lo aprovechó perfectamente. Mogur, que no ha hecho grandes defensas después de que le quitaron la tapa. No se ha visto ese gran luchador que era. Esta tarde de domingo es la gran oportunidad para Mogur. Para demostrar que es un gran luchador. Ya tiene la primera caída. Eso es importante. Vamos a ver si mantiene este campeonato Mogur. O Pierrot se sale con la suya. Pero primero tendrá que cambiar la táctica. Eso es importantísimo, que cambie la táctica. Creo que Pierrot lo sabe hacer. Y aquí puede contar la experiencia. Y de la experiencia nos inclinamos del lado del rudo de Pierrot. Que si sabe hacer las cosas, va a meter en aprietos a Mogur. Por lo pronto, el paso importante de Pierrot es tratarse de llevar la segunda caída. Y después, ya veremos, hay tiempo en la tercera caída. Aquí el juez, el Davis, estaba a la expectativa de todo lo que acontecía en esta superficie de 6x6. Mogur deja ir momentos. Momentos importantísimos. Aquí el crush. Aquí se acababa la primera caída. Los tres segundos rápidamente. Aquí el hijo del gladiador rápidamente va a auxiliar al Pierrot. Eso es importantísimo. Y esto ya casi, casi, estamos en la segunda caída. Bueno, pues suena ya el silbatazo para que salgan los seconds. Ahora vendrá el silbatazo para las acciones. De lo que será la segunda caída. En esta lucha por el campeonato nacional sevicompleto. Mogur campeón. Frente a un Pierrot muy lastimado abajo del cuadrilátero. Aquí viene el conteo a los 20 segundos de Grand Davis contra Pierrot. La crónica de esta segunda caída. Por el marqués de Querétaro. El mago septiembre. El campeonato nacional sevicompleto sigue implacable. Llegó a 13 el conteo. Pero otra vez para abajo del ring. Bueno, está aprovechando para descansar. Es que la deslucadora fue realmente tremenda. Para que Mogur triunfara en la primera caída. Pero Mogur estaba demasiado en corto. Así que el refere tuvo que volver a empezar la cuenta. Ahí está el gladiador que le ayuda. Que lo auxilia. Que trata de que se reponga. Tuvo que ser fuerte, dura, tenaz. Prolongada la primera caída. Eso puede permitir a Mogur ganar en dos caídas en forma consecutiva. Pero las estratagemas que está utilizando Pierrot le permiten reponerse. Son segundos preciosos. Mogur va por él. Mogur busca acabar en dos caídas al hilo. El Pierrot no se repone todavía. ¿Habrá nuevo campeón esta noche? Parece difícil. Pierrot se rueda, pero no. Bueno, eso no puede ser. Le puede levantar la mano y descalificar. Porque el árbitro no puede hacer estas maniobras. ¡Gracias! Candado volador. Una jícara y bien aplicada. Pero... Aplica otra. Se rueda. Y lo aprovecha para descansar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Detuvo la cuenta. Y amenaza... Con levantar la mano de Mogur. Que seguiría siendo el campeón nacional. Ahí está el pequeñito. Mascarita Sagrada. Parece un juguetito hermoso. Mascarita Sagrada. Tremendo luchador. El comisionado de turno. Mister Morlet tiene que intervenir. La palanca. Mogur quiere acabar pronto. Bueno, pronto en la segunda caída. Porque en la primera reblandeció completamente la llave. La llave del cuatro. Cuatro. Busca la forma. Nada. Cayó en la misma llave. Muy fuerte Mogur. Usted el martillo con la llave del cuatro. Después la tijera corta. Hermosamente le dio la vuelta. No suelten la tijera. El hijo del gladiador está protestando que hay estrangulación directa. El árbitro le dice que no. Y sigue la acción de la segunda caída. Pues Pierrot está borrado completamente. Y si no reacciona, sabe Dios cuando tendrá otra oportunidad de luchar por un cetro nacional. Primero nacional. Y después el cetro mundial. Mogur en su tijera. Muy fuerte. La cruceta. Trata de abrirlo en compás. Ahora. Gervas antiguas. Clásicas llaves del doctor Morales. Dicen. Insisten en que es el doctor Dinieblas. La misma persona. Ha habido actores. David Silva, Crocs Alvarado. Luchaban enmascarados. Así que. No nos extrañaría. No nos extrañaría. Vamos a ver ahora. Brillante. Hubo un foul. Hubo un foul. Hubo un foul. Terrible. Noche de fouls. La vio. O no la quiso ver el gran Davis. Deslucadora. Ahí está el medio nudo. En posición de cangrejo y tirante. Y se acabó la segunda caída. Bueno, hubo un foul a final de cuentas. La lucha se encuentra empatada. Pero creo que debía ser ya la victoria por descalificación para Mogut. Veremos a final de cuentas las super repeticiones. Bueno, pues lo dicho. Pierrot. Regresó a su terreno a ser rudo. Y además las cosas le salieron bien. Ciertas circunstancias que se dieron en esta caída. Las aprovechó perfectamente el encapuchado. Y quizás la fuerza se le acabó a Mogur. Que quizás podemos hablar. De confianza la tuvo. Y aquí está el castigo. Ambas piernas bien aplicadas por este Pierrot. Que de esta forma está empatando la lucha en forma sensacional. La gente a la expectativa. Aquí podemos ver los rostros de los aficionados. Que están metidos de lleno en la lucha. Como gozan en verdad. La lucha libre profesional que hay en México. Aquí el aficionado se tuvo que hacer hasta un lado. Para ver la acción. Para no perderse detalle. Aquí el Pierrot decía que no se rendía. Seguía yendo al frente Mogur. Pero pues nada más por poco tiempo. Muy cerca de las acciones el gran David. Este hombre que se habla de tú. Con el mismísimo diablo. Un hombre que nació para hacer el mal. Este David. Y aquí desde que lo llevaba en el vuelo. Ya iba castigando a Mogur. Aquí con esta llave está terminando con las aspiraciones del campeón. Todo se tendrá que desarrollar en la tercera caída. Y creo que la ventaja es para el mascarado. Nuevamente el hijo del gladiador. Dándole los auxilios a Pierrot Jr. Eso es importantísimo. Rápidamente se le dice respira. La respiración como usted sabe amigo aficionado a la lucha. Tiene que ser por la nariz. Y en unos instantes más estaremos en las acciones de la tercera caída. Bueno pues aquí está el silbatazo para esta tercera caída. La lucha está empatada. Una caída para Mogur y una para Pierrot. La crónica de esta tercera y definitiva con el doctor Alfonso Morales. Adelante doctor. Gracias Miguel Hinares. Veracruz te saluda. Y aquí nos vamos con el campeón nacional. El hombre que le ganó el campeonato hace 18 meses. A este Pierrot. Allá en la arena de Ciudad Neza. Una área conurbada a la capitán de la República Mexicana. En donde se dice que hay tantos habitantes que pudiera ser Veracruz. Pudiera ser Veracruz los habitantes de Ciudad Neza. Y si recordamos que el estado más grande de nuestra República Mexicana. Es el estado de Chihuahua. Pues imagínense ustedes. Aquí el tremendo David le está contando a Mogur. Mogur es de Guadalajara, Jalisco. El conquistador de España. El hombre que allá en Barcelona hizo una gran actividad luchística. Y de esta manera le están aplicando un candado volado al campeón nacional. Que nos ha encargado un saludo muy especial para la familia Laoz. Allá en España. Que siguen estas transmisiones. Semana a semana a través de la Supercadena Galavisión. Mientras tanto aquí la lucha. Está invalidada. Casi no se escucha. Mientras tanto la gente correcto. La gente está metida. En esta lucha de campeonato nacional. Aquí mascarita sagrada. Que bien pudiera ser un actor principal. En esta que es la lucha por el título. Otra desnucadora. Como ha mejorado este Pierrot. Y como lo apuntó con mucho acierto Pedro el Mago Cepién. Allá por la década de los cuarentas. Si recordamos que esto se inició en 1933. La lucha libre. Allá por los cuarenta vino a México Pierrot y Colombina. Un luchador que venía con una dama. Que era verdaderamente estelar. Y que el Marqués de Querétaro hizo una apología muy bien. De lo que fue Pierrot y Colombina. Este Pierrot que anda buscando a Jaque Mate. Porque quieren dilucidar. En una partida de ajedrez. A ver quién tiene el coeficiente intelectual más alto. De esta manera se está subiendo la quebradora sobre este Pierrot. Inexplicablemente no sabemos por qué Chucho Pantoja. El exjugador de fútbol. El exboxeador. No está aplicando un castigo demoledor. Sobre este Pierrot. Ahí está aplicando la mecedora. Y se lo merece. Hay un verso por ahí. Que el Mago Cepién lo conoce muy bien. Que habla del fraile Mostén. Tú te lo tienes. Tú te lo ten. Pero Chucho Pantoja aquí está aflojando. Aquí Chucho Pantoja debe de apretar. Porque puede perder el campeonato nacional. Puede perder. Aquí se está incorporando el de Guadalajara, Jalisco. La tierra de las mujeres hermosas. Que tienen unos ojos de grande como si fueran los luceros de Occidente. Y a punto. A punto estuvo ahí de culminar. De esta manera está proyectando. Ahí Chucho Pantoja. Sobre Pierrot. Pierrot. Una salida de bandera. Sobre la tercera. Y se lastimó la pierna derecha. Pierrot. No se puede incorporar. Y que tope. Un tope suicida. Muy lastimado de la pierna derecha. Pierrot. Porque cayó mal. No controló su cuerpo. Y se lastimó la pierna derecha. Fue por él. Chucho Pantoja. Se quiere incorporar. Y el primero que sube. Es Pierrot. Vamos a tratar de escuchar en que segundos van. Cuando ya arribó también. Chuchinho Pantoja. Dirían allá en Brasilia. Esto se llama señoras y señores. La tapatía. La creación del gran. Rito Romero. Pero es que Chucho Pantoja. Tenía que apretar muy fuerte. Unas patadas de canguro. Del señor de la lucha libre. El tremendo látigo. Nacido en Ciudad Juárez. El enorme Fishman. Un figurón este Fishman. Aquí está haciendo una quebradora en todo lo alto. Apretando. Cuando nos referimos a Fishman. Nos referimos a un señorón. De la lucha libre de México. El hombre tiene ofrecimientos para ir a luchar a Japón. Y se dice que será uno de los siete luchadores mexicanos. Que puedan ir al imperio del sol naciente. Esto se llama el Cristo. Como el que está allá en pan de azúcar. Por el rumbo de Leblón. En Río de Janeiro. El Cristo del Corcovado. Y lo sacó. Chucho Pantoja lo sacó. Aquí a Pierrot. ¡Qué bello lance! Esto valió el boleto. Valió el boleto. Dramáticamente. Aquí las damas. Tiran a un lado. El Nink. La otra tira el zorro. Y dicen. ¿Qué pasa? Está en todo lo alto. Se lo lleva. Para hacer una desnucadora. La espalda plana. Señoras y señores. Hay nuevo. Nuevo campeón nacional. Nuevo campeón nacional. Pierrot. El hombre que en el pecado llevó la penitencia. Chucho Pantoja. Y ahí aparece. Ya el comisionado. Mr. Morley. Que le va a ceñir al cinturón emblemático. De la división de los pesos medios. Título que alguna vez tuviera el enorme Atlantis. Que tuviera el fabuloso Lismar. Que tuviera Gus Calio. Que tuviera Enrique Llanes, René Guajardo, Carlos Lagarde. El solitario. El solitario. Y aquí le están ciñendo. El cinturón emblemático. De la división de los pesos medios. A este Pierrot. Mr. Morley. Apretando. El cinturón. Que tiene baños de oro. De 18 kilates. Hecho por el gran escultor mexicano. Gregorio Núñez. Él diseñó. Este cinturón emblemático. Y aquí lo tienen ustedes. Tiene algunas realizaciones mayas. En donde se plasma el cero. Que dicen que es creación y de la invención. De la cultura maya. Señoras y señores. Nos vamos. Si Don Luis Cabrera. No dispone de otra cosa. Nos vamos. A la super repetición. Como dirían. En la Sicilia. Ya vio la película. Ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta. La Bamba. Richie Ballons. Greatest Hit. Emisoras de todo el país. Viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballons. Ordenes llamando al número en pantalla. Música que abarca tres generaciones. En solo ocho meses. Richie Ballons era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bamba. Richie Ballons. Greatest Hit. Ordene ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En dos LPs o cassettes. Solo 14.95. Y ahora en disco compacto solo 16.95. Escriba o llame ahora. Así que tiene mucho dolor de cuello. Su carro necesita reparación. ¿No tiene seguro? El tipo que le pegó está como si nada. Todos tienen derechos cuando se lastiman un accidente. No importa su situación legal. Que llamen a los defensores. 636-3636. Hablará con un buen abogado que le ayudará a resolver los problemas ocasionados. Conseguirá ingresos. La máxima compensación. Y no pagará nada hasta que le resuelva el caso. Así que los defensores al 636-3636. Sí, sin problema resuelto. Tú puedes estudiar en Los Ángeles, California. Instituto Superior es el camino. Ven, nosotros te ayudaremos. Estamos autorizados para darte la forma I-20 Federal. Puedes escoger de nuestros programas de estudio el que mejor se adapte a ti. Actúa ahora. Una llamada puede cambiar tu vida. ¿Te gustaría traer a algún familiar a estudiar? Llama y te diremos cómo lo puedes hacer. 722-6344, Área 213, de Instituto Superior. Vaya desilusión en verdad. La que se llevaron los aficionados que querían ver. Vencedor al gran Mogur. Pero dejó mucho que desear en esta tercera caída. Hizo ver mal al campeón nacional. A Jesús Pantoja, mejor conocido como Mogur. Regresó a tiempo. Aquí están los momentos culminantes de la tercera caída. Aquí el Cristo bien aplicado. Aquí atento el Davis decía. No señor. No me rindo. Pero pues poco le iba a durar el gusto a este Mogur. Ya que tuvo que entregar el cinturón. En una buena lucha. Donde regresó el Pierrot Junior. Para acreditarse segunda y tercera caída en forma consecutiva. Aquí esta plancha bien aplicada por Mogur. Parecía que era el final para el Pierrot. Pero el Pierrot todavía tenía aire. Esa era la verdad. Él se estaba guardando. Aquí venía el segundo, segundo. Y nada más. Nada más perdonaba Mogur. Nuevamente perdonaba. Y el que perdona, pues tiene que perder. Se escribió la historia cuando este hombre no remachó. Un hombre que sabe que no hay que perdonar. Él practicó el fútbol americano. Y sabe que si al rival se le da una yarda más. Puede hacer el primero y diez. Y así acabar con las aspiraciones del rival. Esto lo aprovechó el enmascarado perfectamente. Y aquí se terminaba la lucha. Fue determinante el second. El hijo del gladiador. Que estuvo apoyando en cada momento a este Pierrot Junior. Una lucha sensacional. Una lucha brillante. El nuevo campeón nacional. Es el Pierrot Junior.